Aquí está, Zelensky, un presidente de Ucrania, se mete con el Senado de Estados Unidos para que le manden dinero. O sea, imagínate que López Obrador, que lo está haciendo, se meta con la política de Estados Unidos porque como ya está todo conectado, casi están diciendo somos una colonia, ¿verdad?, de Estados Unidos y por favor manden dinero.